¡Suscríbete! Un poco porque me salió del nabo Buena respuesta Un majo el chaval, eh Es buen chaval, buen chaval se le ve A ver, ¿dónde quieres tradear Muni? Aquí Seguro, eh Pues se lo he decidido, eh Vale, vale, vale Nosotros somos gente sin techo y trabajamos así No, no, tradea tú, tradea tú Que a mí no me ha caído bien, de momento me falta el respeto No jodas Sí, sí, hombre Ya está Vale, tío ¿Qué te ríes, Muni? A ver, te doy permisos Enseñas tú primero, ¿vale? Vale A ver qué tienes ¿Me puedes abrir una ventana, Muni? Así, rollo vis a vis Ábresela, ábresela Las soltas, aunque sea por el otro lado Ahí está, soltala por ahí Esa arma dorada Esa arma dorada que era ¿Tú tienes una dorada? ¿Por qué no habla? ¿Buni? Yo... Esa, ¿cuánto es? Poder 130 Ah, vale, pues te la tradeo Tengo una nocturna 130 Uf, qué bueno, eh Sobre todo me encanta la morada Yo lo único que las estoy viendo moradas No sé si solo me pasa a mí Las moradas, cógelas, cógelas No las quiero esas No, pero se ha dicho que las moradas son 130 Lo mismo es que se me ha quedado bugueada en la play O no sé, la verdad no entiendo Son 130 Venga, esas dos Esas dos, ¿por qué? Porque, o sea, mira, te enseño todo lo que tengo, ¿vale? Eh, nocturno 130 Enterradora 130 Asoladora 106 ¡Eh, eh! Tú, 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 tú Uf, 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 uf Que me ha intentado escamear Encima le ha salido mal Encima le sale mal A ver, ¿me ha quitado algo? No, no me ha quitado nada Eres muy tonto, tío Eres muy tonto A ver, te he hito la pared Eh, cisne 106 Desintegración verde Aquí, asoladora 106 Otra más 106 ¿Qué te parece? Eh, está viendo el minimapas ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Loskis, que sube! ¡Loskis, loskis, loskis, loskis! Ya está, ya está, se cogió Es que encima te sale mal Es que eres muy tonto Es que eres muy tonto, tú ¡No ha cogido sus armas! ¡Ah, no las ha cogido! ¡Ah! Le quito sus armas Te lo juro, te lo juro, hermano Venga, pringao, que eres muy tonto Pringao, te quito permiso ¡Quítale permiso! ¡Poder 20! ¡Poder 20! ¡Poder 20! ¿Qué? Tenemos tus armas, tú no tienes nada Te quedas con las moradas Venga, tú No, tengo... Tengo un montón más Tengo un montón 130 Ah, ¿tienes más? Eso mentira Sí, tengo un montón más Pues vamos a traerlas Vamos a traerlas Quítale los permisos ¿Aquí? No, no tengo permiso ya No tengo permiso ya ¿A psicótico? Si quieres pico Mira, pica, pica, pica ¿Y yo? Mira, te doy el permiso Punivani Ya está Vale, te suerte todas mis armas Te llame las 130 esas ¿Qué dices? Esas ¡Mmm! ¡Qué rico papi! ¡Me encanta! Perfecto Es que ni me caben de lo mierda que son Ahí está Cómo me gusta Cómo me gusta Gracias, hombre Gracias por tus armas De nada Porque me quedan más ¿Tienes más? ¿Qué pasa? ¿Que te gusta perder armas? ¿No es en plan Eres el nuevo joven de los tontos? ¡Hombre, claro! Psicótico, trae tú con el abra Estoy dando la mierda Vale, vale, sí, sí Trae yo contigo, venga A ver si eres tan chulo Trae, trae, soy tú Mmm... La verdad es que tu traje es un poco mierda Fíjate en lo que te digo, compañero Toma, te lo voy dando ya, ¿vale? Boni, te lo voy a ir dando ya El oskis, te hago un vis-a-vis por aquí Te hago una ventanita para que me veas Ahí va Boni, ven aquí, ven Ahora cuando puedas Me miras... Mírame fijamente Mírame, ¿me ves? ¿Me ves, no? Vale, vamos a esperar a que llegue el oskis Y te voy a dar una cosita A ver, hola Ahí está Mira, te voy a dar una cosita, ¿vale? Luego, hazme caso Luego te vendrá muy bien Recordarás este momento Toma, cógelo Hostia Cógelo Cógelo, cógelo Ahí está, guárdatelo No, es de... Es leche de... Sí, de vaca Perfecto Ah, vale, vale Es... Es mi propia leche A ver, te enseño yo que... A ver, Boni, tranquilo Tranquilo, tranquilo Mantengamos la calma Ahí, edito yo ¿Yo te doy? Vale Vale Estas armas ¿Y tú qué me das a mí? Son 130 tomas No me vas a escamear a mí Fíjate lo que te digo, campeón Míralo A mí no me escameas Míralo, míralo Míralo, me intento escamear de nuevo Vete, vete a tu sitio, anda Vete a tu sitio Tira por ahí, anda Tira por ahí Menudo, menudo nombre me lleva aquí al alpargato Que es un alpargato ¿Qué armas me das a mí por mis armas 130? Mira, son, te digo Eh... Enterradera 130 Enterradera 130 Lanza caladoza 130 Redoble fundador de 130 ¿Qué me das por estas armas? Hostia, me he caído ¡Eh! Me he caído ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Te has quedado sin armas ahora o qué? ¿O tienes más? Vete de donde te has salido, ¿vale? Del coño de tu puta madre Eres muy tonto Eres un pringao, tío Vaya tonto Oye, los kids, ¿qué es lo que le había dado antes? ¿Qué le había dado antes? Un pollete le vas a dar ahora ¿Quieres un pollete? Un biberón Le había dado un biberón, ¿verdad? Bueno, pues tómate el biberón y a dormir Ahí está Me cago en tu puta madre Vaya pringao, eres muy tonto ¿Quieres perder más? Devuélveme las armas ¿Qué armas? Que te denuncio que mi padre... Mi padre es abogado, ¿vale? Jajaja ¿Sabes quién es abogado? El que tengo aquí colgado ¡Uh! ¡Cuántas armas hay aquí! El que tengo aquí colgado Me cago en tu puta madre Coge, 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 coge Se me caen, se me caen Me cago en... Jajaja 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 A ver, a ver, a ver A ver si te ríes tanto Vamos a tratear bien ahora va a ser legal Venga Legal Es esta Es esta de aquí delante No, yo veo la de porterías, ¿eh? ¿Porterías? La de porterías me encanta, sí Es más fácil ¿Sabes hacer el truco? ¿O no? Sí Vale, pues, ven ¿Te tienes que poner aquí? Nosotros nos alejamos, dale líder Nos alejamos Si quieres líder o no Sí, quiero líder Vale, vale, vale ¿Pero qué vas a liderar tú con ese nombre? Anda Menudo nombre me llevas, compañero Más que tú Voy a liderar más que tú en tu canal Se piensa que... Se piensa que este... A ver Se piensa este chaval que es Carlos Magno o algo Es gilipollas Venga, a ver Mira mis armas, mira, 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 mira Las quieres duplicar ahora Hay que verlas bien, hay que verlas bien, hay que verlas bien Tienes que duplicarlas ahora, ¿eh? Y todo Ah, vale, ya has tirado todo Perfecto Tienes que decir ahora las palabras Para que se dupliquen las armas Tienes que gritar ¡Armas, armas, armas! Pero fuerte, ¿eh? Que se te escuche ahí Venga Cuanto más fuerte grites Más fuerte se duplican En plan, con más poder y todo eso, ¿sabes? ¡Armas, armas, 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 armas! Ahí está, perfecto Se te han duplicado ¡No! Se te han duplicado ¡No! ¡Dámelo! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Qué armas? ¡Te voy a liderar! ¿Pero qué? ¿El qué? ¡Hijo de puta! ¡Scammer de mierda! ¡Pero si eres tú el scammer, tonto, pringao! ¡Que eres muy tonto! ¡Anda, anda! ¡Bunibani, Bad Bunny! Se está duplicado, yo creo ¿Dónde me vas con esa daña? Oye, oye, tengo una duda, eh, Ruli Tengo una duda, loskis No sé si era por resolver el chaval, la verdad A ver, ¿Dónde estás? ¿Bunibani? ¡Bunibani, tú! ¿Dónde está? Aquí, míralo Creo que ha venido su madre ¡Y si ahora tú sois torta! ¡Diaduroyes! ¿Quién era? Mi abuela ¿Qué te ha dicho tu abuela? Es que como grito otra vez más me mata ¡Grita, grita! ¡Grita, grita! ¡No, no, no! No tengo armas Voy a llorar Tranquilo, tío, tranquilo Pero eso te pasa por el camera, tío Vamos a hacer el de duplicar de armas de verdad, ¿Vale? Así tenemos un poco de armas, que me has dado pena, tío Ven, ven Te quedan algunas, ¿No? Me queda una Mira aquí Coges, las tiras y gritas muchas veces arma, 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 arma Pero muchas, ¿Eh? No puedo gritar No, no, o sea, habla, dilo normal ¡Armas, armas, armas! ¡Armas, armas, 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 armas! Mira, mira cómo se duplican, ¿Eh? Mira, mira, mira ahora Ahí está, mira cómo sale encima mío ¡Muchas gracias, Bunny! Vaya scammer Estás hecho un scammer, colega Madre mía Esta comunidad Oye, eh, no se lo digas a tu padre el abogado, ¿Eh? Deja de llorar, anda Deja de llorar y deja de scammer Esa es Tu, Bunny ¿Qué? Lo contrario de entrar Salir Pues ya te puedes ir No Ya me voy yo, porque tienes líder Chaval Eh, psicótico, ¿Cuántos likes crees que para este vídeo? ¿Cuántos likes? Sí 200 likes Y 250 si queréis una segunda parte conmigo Es que está muy chulo, tío El pobre chaval ahí llorando, tío, hostia Eh, reventar el botón de like, en serio Reventar el fucking botón de like Ahí, ahí, darle, dale Los reals le darán like Los reals, los reals Venga, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dejar ahí el like Como ha dicho psicótico Suscribiros aquí a la campanita Y poned unos comentarios por ahí Y aparte tenéis el canal de psicótico Que hemos grabado otro vídeo Que lo dejo también por ahí Así que ya sabéis Chao